Gracias, presidenta Raza Aldeón. La iniciativa presentada por Foro tiene como objetivo la modificación de la ley reguladora de las haciendas locales para permitir que las ordenanzas fiscales incluyan una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que se hayan visto suspendidas, restringidas o afectadas por el estado de alarma. Y todo ello entendemos para intentar minimizar el impacto ocasionado por la pandemia debido a esa paralización de la actividad económica. Una iniciativa, en definitiva, como otras tantas, que lo que busca es ayudar a la supervivencia de empresas, comercios y que, por otro lado, también parece que reivindica parte de la autonomía de los ayuntamientos para que estos puedan tener la posibilidad, si así lo consideran, de adoptar aquellas medidas más adecuadas a las necesidades de su ciudadanía a través de las tasas. Dicho esto, si a pesar de lo que debatimos aquí es la toma de consideración y no el contenido, sí entendemos que este, el contenido, debería ser matizado, siempre teniendo en cuenta lo que manifiesten los propios ayuntamientos. Insisto, esta propuesta requiere una mayor matización y, además, hay que tener en cuenta que esta cuestión está estrechamente unida o indisolublemente unida, desde luego, a la financiación municipal. Y, si bien pudiera ser que, a primera vista, podría ser una buena medida para paliar las consecuencias del COVID en la actividad económica, no es menos cierto también que la misma implicaría la necesidad de otras medidas a nivel de los ayuntamientos para paliar ese descenso de recaudación municipal en el caso de optar por dicha bonificación. Porque lo que se quita de un lado requiere de un aumento del otro, porque, de lo contrario, significaría recortes en otras áreas debido a esa menor recaudación. Además, y por ahondar un poco más esta medida, ¿a quién se aplicaría? A todos los establecimientos que han tenido que cerrar, a aquellos que han estado abiertos pero que han tenido menos recaudación, a los propietarios de los inmuebles o solo a aquellos propietarios que son titulares de establecimientos y lo regentan. Si, además, lo que se trata es que los ayuntamientos puedan tener mayor autonomía y decidir de manera más amplia en cuanto a sus tributos tasas, se debiera haber tratado con ellos esta iniciativa por ser una materia que les afecta de lleno. Por lo que me pregunto si esta iniciativa, que si proviene de los propios ayuntamientos y si la misma se ha tratado y consensuado, por ejemplo, en la FEM como órgano de representación de los municipios de régimen común. Porque resulta paradójico a veces que se reivindique este papel de la FEM en tantas cuestiones y, a lo mejor, ahora ni se ha llevado este tema a este órgano. Esta iniciativa versa sobre un impuesto en el que, desde luego, los territorios forales tienen competencia y, como ustedes ya conocen, este grupo no suele interferir en aquellos debates que afecten a cuestiones fiscales si las mismas conciernen a impuestos o tributos concertados de normativa autónoma en los que los territorios históricos, desde luego, tienen capacidad normativa plena para regular los distintos conceptos tributarios, como es este caso. Asimismo, y en caso de que hubiera que adoptar una decisión al respecto para Euskadi, serían las juntas generales correspondientes a cada territorio histórico los que debieran acordarlas, siempre, desde luego, con el consenso de los ayuntamientos, como he dicho, como entidades responsables de gestionar dicho impuesto en el marco nuestro, en el marco de UDEL, la Asociación Vasca de Municipios, su órgano de representación. No siendo, por tanto, de aplicación lo previsto en esta propuesta a los territorios forales y al objeto de no condicionar el resultado de su debate, por ser, como he dicho, una cuestión fiscal ajena, este grupo se abstendrá en la votación. Muchas gracias, señora Sagasti Zabal.